Para mí ser una mujer albañil significa un orgullo muy grande porque yo he trabajado en una empresa que no es de albañil. Bueno, albañilería siempre me gustó, pero muchos te dicen, oh, albañil. Sí, porque chicas, si no van a tener conmigo acá y ustedes. Mucho sacrificio para poder construir nuestro salón, nuestra casita del folk, como la llamábamos. Y estoy, soy mujer albañil, estoy hace más de ocho años en construcción. Me gustaba, aprendí a pegar ladrillos, no se mezcla. Hice mi caso también. Entonces la organización también me ha sacado de muchas cosas que he estado con momentos de llegar a depresión y el folk como que mis propias compañeras me da fuerza para salir adelante y sé que entre todas las compañeras luchándola podemos ganar muchos derechos. Para hacer lo que nos gusta, porque nosotros albañilería es algo hermoso, que antes no se veía, ahora estoy re feliz. No tantas, no tantas porque se cruzan, ganan solos. Gracias. Gracias.